Más información www.mah.gov.m ¿Qué? ¿Qué? Tuve una exponencia fallida, wey, wey. Madre mami. Realiza, wey. Nada, te quedo, wey. Ok. Vale. ¿Qué? El Lingo ya nos va a salir el que acabamos de salir Mira, le voy a entrar a Luis y al mexicano que Luis les invite primero a mi y no los invito a ustedes Me acabo de decir que voy a entrar con ustedes Luis Que? Que? Salte de la escuadra esta Y me voy a venir primero yo a tu escuadra y le voy a invitar a los demás wey porque los pueden dejar jugar Ya Me invitas a mi wey Me voy a ir contigo wey Ya dale Nada mas lo invita a el Ya Y ahora te invito a los demás wey Y ya No, no 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 si no 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 no. Es que otra vez que no te invito a hacer el de aquí La alelucia Deja ¡Ey! Falta Galván, ¿no es este Galván? ¡No va a ir! ¡Ahí está! ¡Va a salir el Dale a la búsqueda! ¡Alema! ¡Alema! ¡O Ariel! ¡O Luis! ¡Falte! ¡O yo también! ¡Vamos! ¡Alema! ¡Shh! 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 ¡Suscríbete! 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 que no se salgan de ahí que no se salga 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 no se salga que no se salga no se salga que no se salga que no se salga no se salga que 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 no se salga ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.